Existe miedo en el gremio de repartidores, esto debido a la inseguridad que viven todos los días. Muchos de ellos han sido asaltados, otros secuestrados e incluso golpeados por los delincuentes. Ante ello han diseñado estrategias de seguridad como que un familiar los acompañe, pero aún así son violentados. Esta semana hemos sufrido intentos de secuestro, hemos tenido problemas de robo de motos, ya dos o tres motos se han llevado y no es justo. Nosotros pedimos a las autoridades de aquí de Santo Domingo que nos tomen en cuenta. Esta situación se ha vuelto insostenible para ellos, a pesar del riesgo salen a las calles a trabajar, ya que son el único sustento de sus familias. Algunos incluso con discapacidad buscan ganarse la vida honradamente, pero no tienen la seguridad de volver a casa. Por parte de la municipalidad les falta mucho por trabajar, en vez de hacernos persecución a nosotros deberían hacerle persecución a los ladrones. Ellos andan con buenos carros polarizados, andan en moto, andan en dos, pero no andan como andamos nosotros, uniformados, con algo que nos identifica como una empresa. Pero nosotros nos siguen, nos ven el pero, nos ven todos. Nos hemos visto abandonados porque yo llamo a la policía y lo primero que me dice es que no puede ingresar a ciertos sectores donde el GPS nos daba que la motocicleta estaba ahí. Entonces obviamente por represalias tampoco nosotros no podemos ingresar a ciertos sectores. Los repartidores denuncian que no se está cumpliendo con la ordenanza que impide a dos hombres movilizarse en una misma moto. Denuncian que son asaltados y secuestrados bajo esta modalidad. Algunos evitan ir hacia lugares catalogados como peligrosos, pues con pedidos falsos son embaucados. Hemos visto que hay personas que van en dos, tres motos y andan varias y comienzan a asaltar a uno y a otro. Entonces yo solo veo mal que por ordenanza nosotros nos multen o de repente nos hagan persecución por ese asunto. Pero sin embargo a los delincuentes no les dicen nada. No descartan realizar un nuevo plantón como el desarrollado el 14 de abril de este año, donde se unieron para pedir seguridad para sus compañeros. Aseguran que sus exigencias fueron escuchadas en primera instancia, pero no se les brindó el apoyo necesario, por lo que siguen siendo víctimas de la inseguridad.